Estos son los precisos momentos en el que el periodista Mauricio Fernandini es trasladado a la sede de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional desde su vivienda en el distrito de San Isidro. Fernandini, quien es investigado por el caso Marca Group, es conducido por agentes de Policía Nacional para cumplir con la resolución judicial que ordenó su detención preliminar de 10 días. El periodista fue detenido esta mañana en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos en Surco, tras lo cual fue trasladado a su domicilio donde permaneció hasta aproximadamente las 20 horas. Esto es una noticia en desarrollo. Bien, aquí podemos ver a Mauricio Fernandini cuando está saliendo de su departamento resguardado con policías. Está con una chompa... Uy, le han dado un codazo. Vamos a confirmar quién le dio un codazo. La misma policía acaba de darle un codazo, al parecer accidentalmente, a Mauricio Fernandini. Entonces se está llevando... Uy, se cayó, se cayó Mauricio Fernandini. Acaba de caerse de cara. Aquí lo podemos ver en cámara lenta. Rápidamente se cayó de cara. Además no pudo reaccionar porque ahora sí tiene las marrocas, las esposas en sus manos. Por eso es que se ha caído abruptamente Mauricio Fernandini, mientras que la policía está tratando de ayudarlo para que se levante. Muy bien amigos, entonces bajo bastante resguardo, aquí podemos ver de nuevo la repetición de cómo se cayó Mauricio Fernandini. Muy bien, entonces aquí se lo llevaron. Sí, esta es otra imagen, otro ángulo, donde se cayó el periodista, el ex periodista de RPP. Ahí ya está ingresando al carro de la policía para poder seguir las diligencias del caso. Hay que tener en cuenta que faltaría la audiencia de control de identidad, pero eso ya lo vamos a ver después. Muy bien amigos, entonces ahí está cerrando la puerta los policías. Muy bien, aquí podemos apreciar que ya se está dirigiendo a realizar las otras diligencias que está prevista el día de hoy. Mauricio Fernandini sale de su vivienda para ser trasladado a la DIVIAC. Así, Mauricio Fernandini es trasladado a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad DIVIAC de la Policía Nacional, donde permanecerá en calidad de detenido por estar presuntamente involucrado en actos de corrupción que se dieron durante el gobierno de Pedro Castillo. Sara Goray y Mauricio Fernandini son investigados por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder por su participación en los presuntos sobornos del Ministerio de Vivienda. Este viernes 7 de julio, la empresaria Sara Goray fue detenida en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la dueña y gerente general de la empresa inmobiliaria Marca Group. Viene siendo investigada por el presunto delito de colusión agravada luego de confesar que entregó 4 millones de soles a Salatiel Marrufo con la finalidad de obtener beneficios proyectos del Fondo Mi Vivienda. De igual forma, fue detenido el periodista Mauricio Fernandini en los exteriores de la Embajada de Estados Unidos. Este recibió un presunto bono de éxito de 80 mil dólares por haber participado en la negociación de la empresaria inmobiliaria Sara Goray. Así, Mauricio Fernandini es trasladado a la Diviag. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!